Continuamos aquí en Vive Mujer y bueno, siempre darle la bienvenida a nuestra querida Pitar Sánchez. Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Ella es nuestra encargada en el tema de finanzas, que siempre nos trae unos buenos detalles al asesoramiento respecto a todo tipo de seguros que existen. Y en esta ocasión, pues no es la excepción, como mencionábamos hace un momento, actualmente pues mucha gente está creciendo con sus negocios y bueno, esto se le puede llamar que son microempresarios. El día de hoy pues nos trae un tema muy importante para ellos específicamente y cómo funciona este seguro que ahora nos vas a explicar, ¿no? Así es. El seguro que ahorita o el producto que ahorita quisiera platicar con ustedes está dirigido precisamente para las micro, pequeñas y medianas empresas que sabemos que en Atlixco y en Puebla, pues la economía está fundamentada en esas compañías, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando la persona más importante de esta empresa llegara a faltar? ¿Qué es el hombre clave? El hombre clave, perdón, clave, ¿quién es en este caso? ¿Quién es considerado? Ok. Es una persona que por sus capacidades y por sus habilidades está considerada como fundamental en la empresa, que ocasionaría pérdidas de utilidades importantes si esta llegara a faltar. Entonces, es una persona que a lo mejor la compañía tuvo que mandar al extranjero a capacitarse para manejar alguna maquinaria, ¿no? O propiamente el dueño, el patriarca, ¿no? De la familia, porque también las compañías son generalmente familiares. Tenemos, bueno, hay muchas historias, pero tenemos una historia en comunicaciones precisamente hace algunos años cuando falleció el señor. La señora, pues perdió incluso, me dicen que perdió varias radiodifusoras. Tenía muchas radiodifusoras y en lo que reaccionaba, en lo que aprendía, en lo que tomaba las riendas de la empresa. La empresa fue, pues, declinándose. Declinó y perdió dos radiodifusoras. Ahora, en este caso, cuando puede o no suceder esto, ¿qué pasaría o qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer? No sé quién, en segundo lugar. Ok, mira, lo que las empresas deben de hacer cuando tengan una persona importante de este tipo es precisamente protegerla, es asegurarla. ¿De qué manera? Bueno, es precisamente con un seguro de hombre clave que está perfectamente estipulado, se hace ante notario y todo, ¿sí? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona este seguro? Pues, las aseguradoras, ¿sí? Protegen a esta persona por fallecimiento. Hay dos formas. Por fallecimiento y en caso de que ésta quiera renunciar o ya no quiera seguir en la empresa. Eso es muy importante porque dices, bueno, ya te pagué el irte a capacitar y ahora quién va a manejar tal o cual maquinaria, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Bueno, la aseguradora, ¿sí? Indeminiza a la empresa para que ésta pueda contratar a un, se le llama, bueno, a un host o a una empresa que contrate a otra persona que esté perfectamente capacitada, ¿sí? Y por tal motivo, por estar perfectamente capacitada, son muy caras. Entonces, este seguro le sirve para suplir a esa persona, para que el, digamos, el cargo no vaya exactamente o fuertemente con la empresa. ¿En qué momento se debe de tomar esta decisión de buscar asegurar este patrimonio? Entonces, en el momento en que nosotros estamos ya poniendo a la empresa y sabemos, oye, tenemos a esta persona importante, ¿qué pasa si nos llegara a faltar? Porque a lo mejor ella maneja los créditos o porque a lo mejor ella maneja la cartera de clientes. Incluso hay clientes que no le compran a nadie más si no es a la persona con la que hicimos el negocio. Exacto, exacto. Y entonces, es en ese momento. En ese momento nosotros tenemos que adquirir, asistir con un asesor financiero y, bueno, decirle, bueno, ¿cómo me puedes proteger? Y también nos pueden proteger en caso de que esta persona ya no quiera seguir con nosotros, ¿no? Que quiera renunciar. Se hace una especie de seguro con fondo de ahorro. ¿Qué tiempo tiene esta duración de seguro? Nosotros lo decidimos, pueden ser de 5, 10, 20 años, ¿sí? El tiempo que nosotros consideramos que es importante que tengamos a este cliente con nosotros. Y de esta manera nosotros nos aseguramos o nos protegemos, ¿no? Con este seguro. Así es. Hace un momento también mencionabas que, bueno, cuando se empieza a crear el negocio y, obviamente, si nosotros optamos por el seguro, se crea un plan, ¿no? Así es. Sí, podemos hacer, te digo, un plan, o sea, un acuerdo con este socio, con esta persona que consideramos importante y decirle, bueno, ¿sabes qué? Vas a estar unos 5, 10 o 15 años o 20. Y con esa condición, nosotros al final de ese tiempo fuimos generando un fondo de ahorro. Cuando esta persona renuncie, nosotros tomamos ese ahorro y nos puede servir para contratar a otra persona. O si él quiere seguir con nosotros, podemos, a lo mejor, dar una parte de ese ahorro como un bono, ¿no? Por seguir con nosotros. Y aquí estamos diciendo que en el momento que, pues, ocurra un accidente y perdemos al dueño o quiera renunciar, obviamente se lo sustituye a otra persona, ¿no? Sí. Pero, de aquí hay que aclarar que solamente es temporal, el tiempo que se estipule con, obviamente, con la aseguradora. Y, posteriormente, pues, los demás en su conjunto decidirán quién va a tomar otra vez nuevamente la postura principal, ¿no? Sí, sí, habría que contratar o a lo mejor dices, bueno, con este fondo me sirve para mandar a otro que esté capacitado también al extranjero o a donde tenga que mandarlo para que se capacite y pueda venir a seguir operando, ¿no? Cierta maquinaria o ciertos negocios que nosotros ya tenemos, este, vaya, nos sirve ese fondo. Otro de los planes que está también dentro de la protección para las pymes es el plan de socios. Este es muy importante, sobre todo cuando decidimos hacer una empresa y están, o sea, están involucrados dos o tres o cuatro personas, ¿no? ¿Qué pasaría si una de ellas llegara a faltar? Muchas de las veces, si una de ellas falta, ¿sí? Entra el hijo, entra la esposa y entran a hacer decisiones y tomar decisiones que puede perjudicar a la empresa, al resto de los socios. Entonces, esto es un acuerdo también entre socios para que digan, bueno, en caso de que uno de nosotros faltemos, vamos a indemnizar a la familia con la equivalencia a sus acciones, se lo vamos a dar a la familia y ya la familia ya no se mete en nuestra empresa, nosotros seguimos, ¿no?, con los que estamos. Ese es el acuerdo en caso de que haya varias personas a cargo de la empresa, ¿no? Sí, que la verdad es lo más sano. A lo mejor suena feo, ¿no?, o suena cruel. Dice, ay, ya falleció mi esposo y ahora a mí ya me sacan de la empresa y a lo mejor la empresa está teniendo mucho éxito, pero si el que a lo mejor entre una persona ajena y tome decisiones, tenga poder de tomar decisiones que afecten al resto, pues lo más sano es indemnizar mejor a la familia y todos quedan, pues, tranquilos y contentos. Entonces, así es, es una forma. ¿Existe algún riesgo para este tipo de seguro? No, 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 al contrario, este tipo de seguro, pues, es muy conveniente que lo tomen las empresas y es muy conveniente sobre todo cuando hay socios y además tiene muchos beneficios fiscales, sí, esa es una de las partes que de repente las empresas están buscando, ¿no? Bueno, este, no quiero pagar tantos impuestos o mi trabajo, ¿a dónde se está yendo, no? Entonces, una de las cosas es, bueno, lo tomamos acá, generamos un fondo de ahorro, este, estamos protegiendo a una persona importante, finalmente, este, hubo deducción importante de impuestos, no se utilizó ese seguro o ese fondo de ahorro, lo pudimos tomar para, a lo mejor, hacer una inyección posterior hacia nuestra propia empresa. Que no hay pérdidas. No hay pérdidas. Si usted tiene preocupación de que, pues, vaya a declinar su empresa, no hay preocupaciones, no hay pérdidas, al contrario, llega otra persona quien está completamente capacitada y tiene, este, pues, va a tomar la responsabilidad que tenía el propietario, ¿no? Sí, y esto no nada más es para grandes empresas o para grandes empresarios, ¿no? Si no es para todas las empresas, para todos los pequeños negocios que hay acá, que estén, vaya, que estén registrados en Hacienda y todo, es para todos ellos, pueden deducir impuestos, pueden proteger su negocio y, bueno, sobre todo, proteger la economía de nuestra ciudad. Así es. De esta manera, concluimos el tema del día de hoy. ¿Qué más puedes recordar? ¿Dónde podemos encontrarte aquí en Atlixco? Sí, bueno, mira, soy Pilar Sánchez, soy asesora profesional en seguros y fianzas y yo estoy aquí al lado en la disoriente número uno. Mi teléfono es el 2223-0242-84 y, pues, mi objetivo es proteger, ¿no? Proteger familias, proteger empresas y todo. Así es, y también, pues, prevenir, ¿no? Porque contigo también prevenimos muchas consecuencias que podemos desde ahorita solucionar, ¿no? Exacto. De esta manera, pues, nosotros vamos a seguir con más información. Recuerde que tenemos aquí ya al integrante, integrantes de Toche y Alegría, que yo quiero que después pruebes algunos productos, yo te los recomiendo, están muy ricos. Sí, muchas gracias. Y, bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.